Mi vida está escondida en las manos de Dios Mi vida está escondida y no temeré Porque mi corazón y mi alma confían en Él Confían en Él y te esperaré Aunque venga la prueba, venga la lucha Si te confías en Él, si te esperas en Él Mi vida está escondida en Él Con Él ya nada temo, voy a lo seguro, espero también Mi vida está segura En las manos de Dios Mi vida está segura No temeré No temeré Porque mi corazón y mi alma confían en Él Mi vida está escondida en Él No temeré ¿Qué esperaré? No temeré Aunque venga la prueba, venga la lucha Si te confías en Él, si te esperas en Él Mi vida está escondida en Él Con Él ya nada temo, voy a lo seguro Es perro de Dios Es perro de Dios Es perro de Dios Es perro de Dios Es perro de Dios